Se llama Philly, y acá se llama Berto. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices? Ah, sí. Salúdalos, diles que se suscriban a mi canal. No vi más, pero ya no. ¿Y vinieron los extraterrestres o cómo se les ocurrió esto? No sé cuántos años tengan, no sé qué onda. Son los moneditos chiquitos del ajedrez. Un malecón ahí señalamientos, así. Un pilín muy largo. Hasta acá, bro. Nada, muy bien, mucho respeto, amigo. Aquí, hacen como una torre de piedras, de estas piedritas. ¿Cuáles piedritas? Piedrotas. ¿Qué se sostienen? Bien, vean, aquí hay una, dos, tres, cuatro. Imagínense para buscar el equilibrio y se queden así las piedras. Acá hay otras, acá hay otras, esta está más grande. Y así. Y hay temporadas ahorita porque está medio complicado por lo que está pasando. Que hacen esculturas de arena. Un arte magnífico. Hacen figuras, figuras, literalmente figuras. De arena. ¡Aven, ahí en su madre me ando resbalando! A ver, vamos a romper récord. Poniendo las piedritas. Estos como que ya las estaban enfilando. Ahí va, ahí va. Nunca había hecho esto. Ay, ya me viene tierra de arena. Esta muy pesada. Pero. Aquí hay unas que se complican. Yo he visto que las... Mira, así. Están batallando, pero le ponen, le ponen. Le intentan. Otra, otra. Creo que me voy a dedicar a esto. No, no, no. Es que si le pones otra arriba. Se empieza a caer. Y ya se movió. Ahí está. Mira. Última, última. Porque si no se va a caer todo. Qué madre. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Tiene vino de arena. Ahí está. Vamos a poner aquí. Marfit. Estuvo aquí. Esta es mi firma de... Que yo la hice. Marfit. Y se ve. Pero ahí está. Vamos a llevar una botellita. Vean. El cerro para las casas y el faro. Ahí está un faro. Se sorprende. Creo yo. Yo digo que sí funciona. Ahí ven. Otros letreros. La tienda del señor Frogs. Ahí está el restaurante del señor Frogs. La musiquita hermoso. Y el faro. El faro. Y allá están las letras. Las letras de Puerto Vallarta. Que... Donde comencé el video. Pero aquí está el faro. Y allá arriba... Está el cerro del mirador. Si ya viste mi video del cerro. Está el malecón. Y puedes encontrarlo para allá. Hacia arriba. Preguntando. Lo buscas en... En el mapa de Google. Y lo encuentras ahí fácil. Para que vayan. La neta se los recomiendo. Me encantó. Y aquí está el faro. No subo porque me regañan. Pero... En la noche se ven muy bonitos los faros. Allá hay otro faro. El mirador del faro se llama. Que también fui. Pero pues... Ahorita les muestro lo que es... Lo que resta del malecón. Para que... Lo hayan visto completo. Y sin venir. Otro señor Frogs ahí. Pues el mismo. Es otro. Allá están unos delfines. De estatua también. Y en la noche. De ahí para allá se ponen puestos. Y cosas así para... Para comer. Un pececito. Ahí... Las figuras en el piso. Delfín. Otro animalito. No sé cómo se llama ese. Aquí abajo. Muy bonito el piso. Muy bonito. Y los que ya han venido aquí. Saben que aquí en la noche. Se pone como... A veces show. Bailan. Son payasos y esas cosas. No sé si se les ha tocado. No siempre, ¿verdad? Pero a mí se me ha tocado que hacen como tipo... Pues es como un tipo foro aquí. El aire... Al aire. Pero pues... Está ahorita encintado. No puede pasar nadie. Y pues no hay nada aquí en la noche. Ni nada, nada. Ni en el día. Nada, nada, nada. Llegamos al punto de los delfines. Esos delfines parece que están haciendo otras cosas. Ah, no veía bien. Pero son tres. Los dos. La parejita y el hijo. Ándale. Está bonito. Es una fuente también. Pero está bonito. Aquí comenzamos el otro pedazo del malecón que... Que no les he mostrado porque hay más estatuas también por allá. Y a lo mejor allá... Ha de haber puestitos ahí abiertos. Vamos a ver. Si hay, se los muestro. Esta. Esta es nueva, parece. Dice... Aquí sí dice el artista. Obra Vendedores de Pescado, Porto Vallarta. Ándale. Mira. De un pie. Qué concentración. Qué concentración. O nomás tienes un pie. Se me hace que sí. A ver. Ah, no. Parecía que tenía un pie. Está haciendo el cuatro. Ah, anda pedo. Está haciendo el cuatro este chaval. Ok. A ver. ¿Qué te pasó a una pata? Sí la tiene. Como que la tiene lastimada. No sé. Ah, les aprovecho para mostrarles esta. Esta también. De... Cultura. Aquí sí tiene letrero. Aquí dice... Bailarines de Vallarta. Está en español. En inglés. Al pueblo de Vallarta. Pues ahí. Le ponen pausa y lo... Si lo quieren leer. Ahí está. Pero yo cuando pasé ese rato. Pensé que era... Pensé que era... Pensé que era unas personas... Ya ven que se ponen unas estatuas ahí. Unas personas pintadas. Cuando la vi de rojo, pensé que era una de esas. No la había visto. De todas las estatuas. Esta es la que... La neta no sé si sea una mantarraya. No sé cómo se llaman esos... Esos... Grisos esos. Erizos. No sé cómo se llaman esos animales negros que pican en el mar. Pues parece. No... Mucho la cabeza. Pero pues... Otra estatua. Otras... Bueno. Ese es como más tierra. No sé qué sea. Ya están poniendo aquí puestos. Se están instalando. La vendimia. Y acá hay más restaurantes. Más puestos. Hoteles. Otra estatua. Este. Otro extraterrestre. Tiene un... Y este tiene... Bolillo. Es un bolillo. Dame. Dame. No. Esto es decir como... Pues en las películas tienen... No sé. Nuestro terrestre con cuello largo. Y... Un puesto. Están poniendo puestos ya aquí. Creo que ya no va a haber estatus. Pero ahorita les muestro lo que es... Allá como un tipo puente. Y también donde finaliza otra vez el malecón. O donde empieza. Pues de la otra esquina pues. Y... Listo. Este es el puente. Ahí como tipo mirador. Ahí. Se ve bonito mientras vas cruzando el puente. Y farmacia. Una farmacia que... De un chingo que hay en cada esquina. Hay aquí. Cada tercer puesto. Y el Pinochillo. Restaurante Pinochillo. Tacos y más puestos allá. Pensé que decía Pinocho, pero... Pinocho o Pichón, pero... Pinochillo. Y aquí. Pues aquí se ve que... Se cayó ese palo. No sé qué sea. Pero aquí está el puente. Aquí está la playita. Estamos aquí como a la mitad del puente. Y... El mar recorre abajo del... O sea, es más... Es agua salada. Bueno, no sé. En desconozco. Mira, vean qué es eso. Un pato está nadando ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira. No he visto un pato tan feliz en el mar. Ándale, parece pez así. Ándale, cabrón. Me han asustado a los otros. Eso, eso. Buen espectáculo. Mira, llegó otro. A ver, se le quite. Ándale. Mira, se metió, se metió. Sí se ve. Ándale, ándale. Con todos los patos. Ándale, decía. Es mar. Y acá hay como un tipo lago. Y sale, recorre todo, todo, todo. Y acá es como un tipo lago. Pero creo que ese es... Este debe ser agua dulce. No sé. Desconozco. Pero este se ve... Pues la verdad sí se ve como sucio. A lo mejor es un arroyo. No sé. Ahí está un restaurante con esta vista. Pero el puente pasa y conecta con el mar. Tiene conexión con el mar. Que llegas de aquí. Y sales. Allá hay otro, como otra... Otra conexión con el lago aquel. Algo... Pues... Extraño, pero... Que pasa y que da la naturaleza. Y... Como tipo mirador. La conexión que está abajo. Porque acá está el otro lago. Un hotel hermoso. Con pasto rico. Y aquí en la mañana tempranito. Cuando salimos. Quiero a ver. Iban a ser las 7. Iban a ser las 6 y media. Las 6 y media de la mañana. Y estaban pescando aquí. Vieron bajando sus... Sus hieleras para meter los peces y todo el show. Y ese señor lleva como opciones ahí. Todo un... Todo una hermosura ver esto. Y ahorita ya está bastante gente. Y pues mejor nos vamos al hotel de ahí. Este... Y ya, dejen de montar la cámara para explicarlo. Y voy a finalizar el video. El malecón de este lado termina en la playa. Que se llama Playa de los Muertos. Y del otro lado pues termina o empieza. Bueno, la otra esquina es... Con ciudad, pues con calle. Pero pues aquí voy a terminar el video. Espero que les haya gustado. Ya conociste... El malecón sin venir. Ya te mostré algunas cosas. Espero que te haya gustado. Te hayas divertido. Te hayas entretenido. Si es así, te invito a que le piques a todos los botones que hay ahí abajo. Para traerte más videos. Y... Muchas gracias por ver este. Nos vemos en... Otro pronto. Pero antes de despedirme. Antes de finalizar. Les voy a mostrar... Lo que se ve aquí en frente de mí. Y... Ya veo... Ya despido el video. Déjenme voltear mejor. Para que lo vean. Vean. Eso. Eso, eso, eso. Ese pico que se ve ahí. Está muy padre. Le volteé la cámara. Vean. Eso. Está hermoso. Está hermoso. Vean. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en otro. Bye. Chau.